¡Suscríbete al canal! ¡No se lo pueden perder! Ahora, muchos años después, te has vuelto como un psicópata. ¡Oh! Pero algo que quiero saber, si eres leal, porque algo me queda muy claro. La gente es leal mientras le convengas. Todavía te convengo. Lealtad con lealtad se paga. Tú me has sido leal y yo te he sido leal. Qué bueno, qué bueno. Una cosa, todo lo que has profetizado ha salido cierto, pero me preocupa algo. ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar próximamente? No te preocupes. No te preocupes. Todo en su momento. Él me lo dirá. Él dirá qué destino y qué decisión habremos de tomar. Tú no te preocupes. Lo más nuevo que tenemos de la legión extranjera. El papá de shopping. Conocido como el pollo renegado, con ustedes, Hernández, el papá de shopping. La realeza hace su presencia. Con ustedes, don Cristóbal de Quevedo, García y Cómbora de la Borbolla. Duque de Cádiz. Conde de Sevilla. Por sus venas corre sangre de la realeza. Adorado en España su tierra natal. El único luchador que puede presumir de ser un caballero de noble hidalguía. ¡A la escena! ¡El zorro! ¡No! ¡No hay confusión! ¡Aquí está la original! ¡Esta es la original! Y para que no haya confusiones, para que todo quede bien clarito, se presenta en todos los escenarios, para demostrar quién es quién. ¡No hay que darle muchas vueltas al asunto! ¡El lugar lo tiene! ¡El sitio de privilegio! ¡Nadie se lo ha regalado! ¡A la escena! ¡L-A-Fa! ¡No hay que darle muchas vueltas al asunto! ¡Aquí está el verdadero ídolo del Rock'n'Roll! ¡En sus penas corre la lucha libre! ¡Pero la música es una pasión que no meta ni lo separa de su misión! ¡Está de regreso a casa! ¡Está de vuelta aquí para acabar con quien sea! ¡Especialmente con el suono! ¡El grito de Gaby Meta! ¡Que se oiga la banda! ¡Señores y señores! ¡En el aire! ¡Hermoso de León Marajuato! ¡La máxima figura de la lucha libre a lo largo de 18 años! ¡Señores y señores! ¡Los colores que forman parte ya de la tradición! ¡De un consentido de la afición! ¡Venos a su arribo! ¡A este hermoso escenario mostrando toda su realeza! ¡Toda su grandeza! ¡La caravana es octagón! ¡Octagón! ¡Es la caravana! ¡Señores y señores! ¡Recibamos! ¡A ídolo de México! ¡El sensacional gol! ¡A ídolo de México!